Como ya habrán visto en el título y la miniatura del vídeo, hoy vamos a ver qué son los premios que nos van a dar con 20 doritos en la Ultimate Look en busca de la nueva nave, esta de acá que no me acuerdo cómo se llama, pero que está bastante OP y también veo un chingo de torretas por acá, lo cual ya no me gusta tanto. Ahora bien, para que verifiquemos que yo tengo realmente 20 doritos y no estoy hablando huevadas, porque a lo mejor quién sabe, entramos a la nave nodriza y podrán ver aquí arriba que sí, realmente tengo 20 doritos MK3, entonces vamos a tirar la casa por la ventana gastándonos esos 20 doritos en la Ultimate Look. Recomendación, no lo hagan, yo lo hago primero porque estoy loco y porque tengo los recursos suficientes que nunca los voy a llegar a usar, por lo tanto, además de que el patrocinio me da eso, entonces hay que gastarlo, si no, para que los tengo, claramente, ¿no? Ok, espero de todo corazón que Pixonic no regale la nueva nave Avalon que creo que se llama la próxima semana, porque ahí sí me entra la depresión, el diabetes, me entra todo, güey, entonces Pixonic no le regales, por favor, sino esto va a ser un gasto en vano, es un experimento social. Sea como sea, empecemos de una vez para ver cuáles van a ser los premios que nos van a dar estos 20 doritos MK3. Primer giro que nos va a dar, con que me dé 2500 componentes yo me conformo bastante, era 2500, no 500 Pixonic, me he escuchado mal creo yo, ¿no? Bueno, ya estoy, empezamos mal, han quitado una torreta, pero bueno, segundo giro rápidamente para que nos vaya a dar otros 500, solamente voy dos giros y ya estoy entrando en depresión, esto no está por buen camino. Ok, tercer giro rápidamente, bueno, que me dé componentes de la nave nodriza o de la torreta está bien, no, esto es una estafa, güey, cuatro giro, cuatro giro, mil, bueno, mejor que la anterior sí estaba, güey, ahora, otro más, mil componentes más, así pues en mi vida me voy a tomar un milenio acá, consiguiendo la nave, la nave nodriza, ala, yo no sé cuántos giros voy, espérate, cuántos giros voy, ya perdí la cuenta, voy, tres, seis giros, ok, siete entonces con este, win, que hay en el win, última y espectre, más doritos, orcán, que en la vida deberían quitar esas orcán de por acá, porque ya no es que sean de mucha utilidad, y diez mil componentes de la nave nodriza. Acá hay dos opciones, ninguna de las cosas últimas de acá me interesan, me interesan mucho los doritos, ya sea para volverle a girar, porque así de vicioso soy, o conseguir los componentes de la nave nodriza, que son diez mil, o sea, te da la nave de lleno. Dios Kozak, no me falles, por favor, bendíceme, dame tu suerte, Dios Kozak, gira, no, sí, para, 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 ay, no. Esto me huele a estafa, bueno, continuamos. Dos mil quinientos, bueno, está mejor la firma, ya vamos, ocho, con este sería el nueve, una torreta, anti-gaming, no está mal, no está mal, giro diez. Un win, ok, ok, aquí sí dame componentes, no, no me des ninguna de esas cosas últimas, esas juegadas a mí no me sirven, compadre. Necesito la nave nodriza, fijo, gira, 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 más, más, ahí, frena, frena, bueno, dos doritos más, no está mal, me los voy a gastar, pero no está mal, la verdad, prefiero eso que a una, una urca no última y la firme. Ok, vamos con el onceavo giro. Cinco mil, oh, ya tengo la nave nodriza entonces completada, mi rey, pero otro giro más para que nos dé una torreta, ok, no está mal, Durability Extender, no está nada, nada mal la firme. Uy, torreta básica, esta sí me dolió, este fue golpe bajo, Pixónica. Mil, bueno, bueno. Quinientos, bien, ni me quejo, la verdad estaba mejor la anterior. Dame cinco mil, no, pero de quinientos no, güey, ¿cuántos años me voy a tirar yo mejorando de quinientos en quinientos? Güey, dos mil quinientos, no está mal, no está mal. Mil, ok, la verdad que prefiero torretas. Creo que con diez mil componentes no la mejoro al máximo, me voy a quedar corto. Ok, otra Durability Extender, está bien, está bien. Nada mal, güey. Quinientos, tenía que hablar yo, tenía que abrir mi boca, de gracia. Creo que ya estoy a pocos horitos, cuidado. Quinientos, no mames, Pixónica, espérate. Ya quedamos en la banca rota, muchachos. Un win, ala. Acá es, acá es los diez componentes. Los diez mil componentes, o los doritos. O sea, o nos dan otro chance de girarle nuevamente y probar un poquito más de componentes, de rascar más componentes por ahí. O darnos los diez mil componentes, o darnos basura, literalmente, que es última y también la personal no uso esas cosas. Entonces, solo tengo dos opciones. Dos destinos, pero solo un camino. Así que, dame esos diez mil componentes, Pixónica. Yo sé que quieres, no te hagas derrogar, Pixónica. Vamos, dámelo, dámelo, güey. Sabes que lo necesito. Uy, no, ya se pasó. Ya se pasó. Míralo. No, no seas así, Pixónica. Ya tengo como cinco de esas cosas y no las uso. Bueno, GG, mi estimado. GG, hermano. Solamente toca mejorar esto de acá. A ver con cuánto nos alcanza a mejorar con ocho mil quinientos componentes. Pues, al nivel treinta y cinco la nave nodriza esta nueva. Para veinte doritos. Bueno, más de veinte doritos. Veintidós doritos. Bueno, me quedé picado, me quedé picado. Yo creo que con un poquito más de suerte y nos tocaba algo mejor. La verdad, anti-gaming. Espérate, que no tengo torretas mejores. Ala, no, pues no tengo. Uy, no. Me estoy dando cuenta que no tengo torretas buenas. Acá, Durability Extender. Uy, pues no. Encima que me quedé sin doritos, me quedé sin torretas buenas. Ala, ya. ¿Qué fue? Nos quedamos en bancarrota, muchachos. Sea como sea, ahí está el experimento social. Veintidós doritos tirados en la última y look. En lo personal, no se lo recomiendo para nada. Bueno, si es que les sobran por ahí, tírenle a lo mucho cinco, diez, pero veintidós, ya. Es una exageración total. Aunque dependerá mucho también de la suerte de cada uno, ¿no? Gente, sin más, estoy salado. Estoy salado, confirmo. Estoy muy salado, gente. Sin más, ya saben, me despido. Ya saben lo que haré. Disfruten de la vida. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.